Hola, hoy vengo a hablaros de un tema un poco polémico, porque yo sé que a muchas de vosotras os encantan los tacones requetealtísimos, y yo lo puedo entender, pero es que resulta que ahora se están poniendo muy de moda los zapatos claros, esos que a mí tanto me gustan, así que vengo a proponeros otras opciones que se van a llevar mucho esta temporada, porque sí, los tacones de más de 10 están en cuarentena. Mi primera propuesta son unas sandalias metalizadas con algo de pedrería, lo he querido combinar con un pantalón de flores, un polo así muy retro setentero, y un poquito más de brillitos para las orejitas, eso sí, con un bolso tipo sobre de Loewe Granati que va a juego con mis uñas y mis labios. Los vestidos son largos, quedan genial con sandalia plana, porque además estiliza muchísimo, en este caso me la he decantado por las rayas, y además combinadas, pero queda muy bien porque hay cortado la pintura, estiliza muchísimo, y crea unas siluetas muy femeninas. Quiero destacar las gafas de sol, ya sabéis que es súper importante protegerse los ojos, pero me he querido poner estas a juego con mis pendientes. He querido darle un toque divertido a mi look, aunque creo que ya es bastante divertido, pero bueno, nunca es suficiente. Y por eso lo he combinado con este bolso sobre, con estos patitos. Esta es mi tercera propuesta, y diréis, pero si vas en tacones. Pues sí, voy en tacones, pero esto tiene una explicación, que el tacón bajito se lleva, así que entre dos centímetros y medio y cinco, está permitido. Este look se compone de sandalias con poquito tacón con print de flores, pantalón campana en denim, un jersey de cuello Perkins en rosa chicle que me chifla, perfecto de ante color púrpura, y no me he podido resistir al elefante del Oede. Chicas, ya sabéis que esta temporada bye bye a los tacones de infarto. ¿Y vosotras? ¿Con qué os quedáis? ¿Con el zapato plano o con el tacón de tres centímetros? ¡Suscríbete al canal!